Muy buenas y tranquilas noches, situación de prevengan, como nos enseñaban en el ejército y dentro de ese espíritu castrense que nos caracteriza, eso sí, con mucho frío, en este miércoles 1 de marzo de 2023, en el que vamos a tener que seguir hablando inevitablemente de ese escándalo de corrupción que crece día a día, caso mediador lo han llamado, aunque creo que al final periodísticamente va a triunfar más el nombre de caso Tito Berni. Muchos medios ya incluso se permiten la chanza, la broma, hay que tener cuidado con las bromas, aunque sean ingenuas, de Tito Sánchez y sigue circulando con profusión las fotos del señor Curbelo, diputado que lo fue hasta hace 8 o 9 días, del Grupo Parlamentario Socialista con Pedro Sánchez. Tampoco nada normal en cualquier caso, si tenemos en cuenta que, bueno, pues sí pertenecía al Grupo Parlamentario Socialista, me veo a mí y veo los fondos, las flores nos animan mucho en días de tribulación, porque le dan un poco de color a nuestra vida. Digo que este señor no era un diputado cualquiera, ya el hecho de ser diputado es relevante, era más o menos el portavoz adjunto de la Comisión de Economía y Hacienda, con lo cual ya comenté ayer y lo reitero hoy, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se refería ayer, como ese señor, ese caso del que usted me habla, este hombre y tal, pues era evidente que lo conocía, como se conocían todos entre ellos. ¿Qué es lo nuevo de hoy? Por avanzar, lo nuevo de hoy es la iniciativa parlamentaria, que por otra parte seguramente será secundada por muchísimos más grupos de la Cámara. Ha sido el Partido Popular quien presentaba esta mañana en el registro la petición de una comisión de investigación acerca de este asunto en el Congreso, tal y como ya anunciaron ayer, y a la que desde ayer los portavoces socialistas encabezados por Pachi López se niegan porque dicen que no va a aportar nada, que es colocar un foco de sospecha, etcétera, etcétera. Luego les voy a hablar un rato de Pachi López, digo que se sumarán sin duda otros grupos o presentarán sus propias peticiones, Vox también, no me cabe ninguna duda de que lo va a hacer, con carácter inmediato, si no lo ha hecho ya a estas horas, ya saben que siempre tenemos un decalaje de unas horas, incluso algunos socios, y ya se lo hice a ustedes notar ayer, parlamentarios del actual gobierno socialista y de Unidas Podemos, pues caso ayer de Esquerra, el caso también del otro grupo catalán, Junts Pelcat, pues anunciaban su intención o la necesidad de que esta comisión de investigación fuera creada. Al único que escuché un poco más tibio fue al señor Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. Hoy, como les digo, y vamos a escuchar enseguida esa parte de la intervención esta mañana de Cuca Gamarra, en la que anunciaba esa petición o ese registro de la petición de una comisión de investigación, vamos a escuchar también las reacciones. Hoy ha habido Consejo de Ministros, como todos los martes, y bueno, en este caso miércoles y martes, perdón. Se lo digo algunas veces, es el problema de pensar en varias cosas a la vez mientras estás desarrollando la entradilla y el editorial y estás ya con el siguiente argumento por delante. Nada que no sepamos hacer porque llevamos algunos años. Digo que como cada martes ha habido Consejo de Ministros y la portavoz del gobierno y también se ha pronunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número dos del Partido Socialista se han pronunciado, lógicamente tratando de quitarle hierro a este asunto. No quiero alargarme más porque luego iremos desgranando. Como les digo, las novedades acerca de esta historia que es la fundamental del día, no siendo menor otra que a mí particularmente me ha escandalizado desde primera hora de esta mañana. Ferrovial se va de España. Ferrovial es una de las empresas constructoras más importantes de este país. Nada raro, a vida cuenta, del trato que se le dispensa por parte del gobierno socialista, pero sobre todo de la facción comunista, de la facción de Podemos, a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, a sus líderes, a sus presidentes, a las personas que durante décadas las han acaudillado y han creado riqueza para España y han creado decenas de miles de puestos de trabajo y nada nuevo tampoco bajo el sol y nada que no pudiéramos esperar en cuanto a la reacción del gobierno que ahora, después de insultarles durante meses, llamarles capitalistas y llamarles cosas mucho peores, les acusan de antipatriotas, de falta de sentido de Estado y de no sé cuántas cosas más. Como dice mi buen amigo Roberto Centeno, son más tiernos que el día de la madre. Hay algunos asuntos también un poco menores de la actualidad, pero que si nos da tiempo comentaremos, como esa petición que reitera la Fiscalía para doña Laura Borrás de seis años de prisión y 21 de inhabilitación. Y dentro del caso mediador, como les digo, del caso Curbelo, vamos a detenernos también unos minutos, porque me parece bien a mí y creo que es relevante la posición de quien sigue siendo vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que en ese estilo perfilero que le caracteriza, no hay cosa peor en la vida que ponerse de perfil, porque a lo mejor luego te llueven de los dos lados, en política y en la vida en general, pero ha cargado, por supuesto, contra la corrupción, como cáncer de la democracia y cáncer de las instituciones, pero ha cargado por igual contra la historia de muchas corruptelas socialistas, que en las últimas décadas lo han sido, y también del Partido Popular. Les presento ya sin más pérdida de tiempo a nuestros invitados, Cristiano Brown, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer, buenas noches. Un placer, gusto de reencontrarte, porque hacía tiempo que no nos veíamos en ninguna mesa. Sí, sí, hacía muchísimo tiempo, y un placer estar aquí compartiendo mesa y tertulia esta noche de miércoles. Un placer, un placer, de verdad, que siempre que te veo, pues recuerdo aquellos tiempos de una formación política que ojalá hubiera podido ser más, que era unión, progreso y democracia, aparte, por supuesto, de tu ejecutoria muy brillante en otros aspectos de la vida pública y también de tu perfil profesional. Yo creo que aportamos cosas relevantes, importantes para el debate político, problemas que todavía siguen sin resolver en nuestro país. Creo que ahora estamos echando en falta una política de más calidad y en su día, Unión, Progreso y Democracia, quería imprimir más calidad a la política. La pena es que cada vez que miramos el Congreso de los Diputados, echamos de menos a esa política con altura de miras, a esas políticas pensando en el ciudadano y no en el partido, o no en mirarse al ombligo, sino que queriendo de verdad transformar el país. Pero bueno, cada cual tiene que estar ahora en su sitio y saber el papel que le corresponde y a mí, pues hoy, vamos, participar de esta tertulia y aportar lo que considero que sea necesario para el futuro de España. Es un placer, es un placer para mí. Esta mañana es que además te lo digo porque me he tirado un rato bueno y largo hablando con Fernando Sabater, de muchísimas cosas, ¿no? Claro, con Fernando Sabater, uno de nuestras mentes más preclaras y más brillantes y entre otras, pues hablábamos también de aquel proyecto de Unión, Progreso y Democracia. José Luis Barceló, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues un placer, como siempre. Editor del Mundo Financiero, pero sobre todo amigo, periodista, baqueteado en mil batallas, políticas, económicas, estamos en la trinchera. No sé si disparando, por lo menos tratando de que no nos disparen. Disparando siempre para adelante porque para atrás ahí están los compañeros y eso tampoco conviene. Para atrás ni para coger impulso. Compañeros y camaradas también. Compañeros y camaradas. Don Luis Asúa, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy encantado de tenerte aquí también. Muy encantado. Vaya un lío que tenemos, vaya convulsión, ¿no? Que tenemos en la vida política. Esta legislatura tan seria y alguno reprocha la seriedad. Es de... Perdón. De verdad, pero... Esto es como un déjà-vu permanente y ya... Bueno, voy a dar paso inmediatamente. Mínimamente recordaros las formas que tenemos de sintonizarnos. Tengo una invitada esperando, me acaba de recordar a Inara, gracias. Nos podéis ver a través de la TDT, a través de nuestras direcciones de Internet, www.eldistrito.es y www.distrito.tv.es. También tenemos un canal en Telegram. También nos podéis sintonizar. Los cortes que van subiendo nuestros compañeros y compañeras por YouTube. También estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por supuesto, en el 669-728-673. Nos enviáis un texto con el mensaje Quiero información y ahí pues os mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Os podéis descargar también distintas aplicaciones que veis ahora ahí enseguida en el cintillo y que son compatibles tanto con Android como con Google Play, App Store, compatibles con Smart TV, Content Store, distintas aplicaciones, como os digo, compatibles con todos los sistemas operativos y si nos veis desde los Estados Unidos con la plataforma Roku. Y os recuerdo también muy rápidamente que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la costa del Sol. Y saludo ya a nuestra primera invitada de esta noche por Skype. Te pido disculpas porque te he tenido unos minutos esperando. Yannet Novo que es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y candidata a la Alcaldía del Partido Popular en Rivas Bacia, Madrid. ¿Cómo estás amiga? Muy buenas noches y gracias por estar ahí. Buenas noches, Eurico. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Pues mira, habitualmente lo hago al revés pero hoy porque me parece bien a mí también voy a ir de lo particular a lo general y quiero que me hables en primer término. Mira, llevo todos estos días y además tengo mucho gusto en hacerlo hablando con mi amiga que lo es desde hace muchísimos años al Budena Negro que ha sido distinguida con el honor de ir como candidata por Torrelodones. El otro día estuvo aquí Antonio González Terol que tiene una plaza difícil nada más y nada menos que Alcorcón que Torear. Jesús estuvo también el otro día que se presenta de nuevo a la reelección a la Alcaldía de Tres Cantos y hoy te tengo a ti de un municipio también muy importante y muy emblemático cual es Rivas Bacia, Madrid. Háblame un poco de cómo vas y de cuáles son los problemas más importantes o los retos que tiene ahora planteados ese municipio. Bueno, Rivas Bacia, Madrid también es una plaza complicada porque aquí lleva 30 años gobernando Izquierda Unida en estos momentos gobierna Izquierda Unida con una coalición de Izquierda Unida de Cuo Más Madrid también gobierna Podemos y el Partido Socialista. Problemas tenemos pues uno de los civis más altos de la Comunidad de Madrid y un tema de rabiosísima actualidad es un nuevo carril bici que nos han puesto que se ha hecho con cargo a los fondos Next Generation que entendemos que además es un dispendio de dinero público porque han sido 1,5 millones de euros destinados a comprarle la vida a los vecinos porque se ha generado muchísimos más atascos más contaminación y además graves perjuicios a los comercios. Ese es uno de los problemas principales que estamos teniendo ahora en el municipio. Seguridad Ciudadana ¿cómo está ahora mismo Rivas? Pues también ha aumentado en el último balance de criminalidad ha aumentado el índice de delitos cometidos en Rivas es algo que también hay que reforzar es necesario aumentar la plantilla de policía local. Está claro bueno me imagino que supongo que a lo largo del mes de marzo que hoy principiamos pues ya presentaréis oficialmente el programa de gobierno y como no puede ser de otra manera como he hecho con otros candidatos pues te deseo te deseo mucha suerte oye hazme una valoración general de la podedumbre en la que estamos otra vez inmersos caso mediador caso Tito Berni cenas opacidad completa como no una vez más por parte del grupo socialista es de ver es de ver a Pachi López que no le llega la camisa al cuerpo porque además nos consta que él tiene información pero no tiene toda la información siendo paradójicamente el portavoz de ese grupo parlamentario porque hemos sabido también que es el señor Santos Cerdán es decir uno de los brazos de Pedro Sánchez Castejón presidente del gobierno el que está cortando aquí el bacalao y el que sabe perfectamente los 15 los 20 los que fueran que iban a esas cenas esta mañana tu partido en este caso en el congreso ha presentado la petición en el registro de la cámara para crear una comisión de investigación y los socialistas siguen diciendo pues que no hombre que no hay que criminalizar esto de irse a cenar que todos tenemos que comer y cenar a ser posible salvo 13 millones de españoles por cierto que viven al borde de la exclusión y no pueden pagarse un cubierto en rancés y mucho menos hacer presuntas marranadas político-empresariales es patético esto de verdad es que llueve sobre mojado pero tenemos que denunciarlo y tenemos que seguirlo contando sí así es bueno estamos acostumbrados también a la opacidad del partido socialista casualmente la semana pasada nosotros aquí en Rivas tuvimos un pleno en el que pedíamos que se abriera una comisión de investigación por un caso que afecta a la vicealcaldesa del partido socialista por la compra de un apartamento turístico nosotros en aras de esa transparencia que normalmente ellos siempre piden pues pedíamos que se abriera una comisión de investigación que aclarara todo esto y para nuestra sorpresa toda la izquierda votó en contra de que se abriera esta comisión de investigación y en este caso en el caso mediador nosotros esperamos que sea el propio partido socialista quien primero vote a favor de que se abra esta comisión de investigación porque deja en muy mal sitio a sus propios diputados que yo creo que tienen que ser los primeros interesados en que esta situación se aclare para que su nombre quede fuera de toda duda de lo que ahora mismo es un hecho que avergüenza y abochorna a todo el país es el tema más comentado porque además hay que aclarar y llegar hasta donde se tenga que llegar para saber quienes estaban implicados porque además es algo que salpica incluso las propias dependencias del Congreso de los Diputados porque presuntamente parte de toda esta trama y de toda esta situación se desarrolló en las instalaciones del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados por tanto nosotros exigimos la máxima transparencia en un hecho tan grave como es eso es absolutamente intolerable y esperemos que esta iniciativa del grupo popular en este caso sea secundada como sin duda nos consta que lo va a ser tanto por Vox que es el tercer grupo de la Cámara como incluso pues fíjate que paradojas y que extraños compañeros de cama a veces hace la política pero claro es que cuando la basura llega tan alto pues parece que no queda otra opción para posicionarse si no se quiere perder poco crédito que les queda algunos ante los ciudadanos por fíjate hasta Esquerra ha pedido la comisión y los de Junts seguiremos muy atentos en los próximos días cuídate mucho y buen trabajo que tenéis también por delante de aquí al 28 menos de 100 días 90 y tantos días una encomienda muy difícil ¿cuál es? bueno pues desde luego revalidar la mayoría al Partido Popular es evidente en la Asamblea pero claro el objetivo del Partido Popular yo sé que es incluso alcanzar los cuatro escaños que le faltan de 65 a 69 para la mayoría absoluta ya veremos a ver porque hasta el final nadie es dichoso así es esperemos que la revalidemos que tengamos mayoría absoluta y además que podamos llegar a la alcaldía de sitios tan complicados como es en el Rivas Basiamarí también y esperamos que también salga adelante esta comisión de investigación que es fundamental para aclarar un tema tan grave como este que implica mordidas para conseguir contratos públicos que estamos hablando de prostitución de mujeres y de drogas en el Congreso de los Diputados es muy importante que se aclare todo lo relacionado con esto y que se diriman todas las responsabilidades ya no solo las penales sino también las políticas a las que haya lugar un auténtico asco Janet muchísimas gracias por atendernos te envío un abrazo y cuídate mucho un abrazo muchas gracias Eurico pues voy a empezar por el periodista de la mesa Barceló cuántas de estas hemos visto tú y yo esto es un déjà vu permanente y desgraciadamente las que nos quedarán por ver vamos a poner un poco bueno pues las novedades ya las hemos ido contando esta mañana oye me hacía gracia Pachi porque le dice a Susana Griso cuando y luego no sé si se lo ha dicho también a un grupo de periodistas luego en el Congreso cuando le preguntan bueno pero ¿quiénes iban? ya lo dije yo ayer ya no sé si aquí o en Periodista Digital dice tener narices hombre dad un paso al frente y decir que habéis cenado un rancés que se cena de puñetera madre por lo demás pero que estéis limpios y la contestación de Pachi cachazudo como es él de ahí de la margen izquierda y tal de la ría dice uy ¿y qué más da? ¿y qué más da? ¿qué importa eso? pero ¿cómo que qué importa? pero si además alguien se cree en Susano Juicio que Santos Cerdán por supuesto Pachi hombre yo creo que a estas alturas le habrán dado el listado completo de la cena famosa de 15 de la cena de 5 y desde luego el figura Pedro Sánchez Castejón vamos los tiene todos por nombres y apellidos pero si y ahí bueno Albise me parece ¿no? que ha ido sacando algunos nombres me parece o dando pistas en redes sociales confieso que no sigo mucho a Albise Pérez Alfonso Zendón amiguita de ZP ¿no? de León también diputado de León claro amigo leonés y ahí estaba claro que si salen nombres ¿no? ahí había esas mesas de 15, 19 o 20 y tantos que iban cada cierto tiempo ¿habéis oído las declaraciones del Curbelo este del figura del Tito Berni diciendo bueno no me acuerdo que eran 15 pero podían ser espérate porque no era el otro era Navarro el que decía porque claro Juan Bernardo será y este y el otro igual éramos 20 bueno los 20 eso ha sido muchos meses y años seguramente y habrá gente que ha entrado salido 20 es la quinta parte que no es don Cristiano que es de ciencias y tú también que es la quinta parte de un grupo de ciencias oye no son dos o tres algunos eurico que se quedarían a cenar y no querrían luego seguir con las copas porque sabían que se arriesgaban también habría alguna gente que solamente quiere ir a cenar y ya está eso sí pero que seguramente eurico y tú decías antes cuántas hemos visto de estas José Luis seguramente lo da el sistema eso no es excusa habría que intentar evitar que el sistema dé pie a estas cosas porque si los contratos al final y las concesiones públicas y las las concesiones se consiguen las de las farolas los asfaltados de calles de los pueblos o la limpieza viaria o los jardines se consiguen en este tipo de 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 cenas de comidas y de encuentros políticos en el Congreso o fuera del Congreso incluso la Guardia Civil estaba ahí estaba Guzmán el Bueno hombre pues pues habla mal del sistema era un general general bueno bueno pero se iban allí se iban allí terminaban porque se daban respaldo un general jubilado pero Guzmán el Bueno es muy grande pero daba Luis daba Luis pie a que el lugar al que iban allí parece que consagraba que la acción estaba ciertamente respaldada por alguien oye pues con alguien de uniforme y tal estas cosas son malas para todos en general o sea esto habría que intentar evitarlo si las concesiones públicas los contratos sean de las diputaciones de la administración local o del estado o las carreteras autopistas o lo sabes si es que llevamos muchas de estas Eurico se consiguen de esa forma pues hombre da asco porque eso lo hemos visto en Andalucía oye los chofres y los guardaespaldas de muchos de muchos consejeros en Andalucía han terminado han terminado también en lo mismo en prostíbulos en tomando copas y tal de hecho se sabe que es que incluso cerraban prostíbulos y algunos han cerrado físicamente en la pandemia porque no tenían ya la continuidad de esa gente que iba allí si los escoltas hablaran barceló que a veces hablan con nosotros en privado claro lo que pasa es que también hay que tener cuidado con esto porque no podemos estar haciendo entramos en año electoral no podemos estar pensando que se tiene que hacer campaña y no lo digo por ningún partido político solo con esto o sea si todo quedaría en la mezquindad de hacer toda la campaña política hasta noviembre del 2023 en los puticlubs me parece que es primero corto o sea me da que es poco o sea luego que no podemos estar extendiendo meses este asunto o sea el Tito Berni no puede estar ocho meses hablándose oye que lo metan a la cárcel o que metan a la cárcel los subsecuaces los colaboradores y tal pero no podemos hacer toda la campaña política contra el Partido Socialista de Podemos con el Tito Berni o sea hay que intentar buscar cosas de mucho mayor calado y hay que tener oferta política contrapuesta a esto o sea el Tito Berni pues oye que vaya a la cárcel y los 20 que iban a cenar con él a los prostíbulos o la cocaína o todo esto sobre todo se han malversado bueno que a lo mejor eso ya ni siquiera es delito como lo ha reformado igual ni siquiera es delito es que habrá que verlo porque a lo mejor se van de patitas por la calle porque lo mismo es que ha reformado el código penal son los que han disfrutado de esas oye los demás no podemos ni delinquir ni hacer sedición ni hacer malversación de ese tipo yo lo más que puedo aspirar es a robar una naranja en un supermercado pero no bueno ha habido alguna presidenta de alguna comunidad que lo hizo pero cremas en concreto pero quiero decir que no podemos aspirar bueno esto desde los pijamas que robó un diputado canario cuyo nombre no voy a citar porque hace mil años en Harrods en Londres yo no puedo aspirar al final te pillan siempre por lo más cutre no puedo aspirar ni a la sedición ni a la malversación don Luis entonces como no puedo aspirar a eso ese crimen se me queda ese delito se me queda fuera de lugar pero estos señores sí porque lo han hecho y probablemente quedarán indemnes del asunto o no o no yo quitaría lo cutre la parte cutre la parte de los calzoncillos de rayas de los calzoncillos de Harrods que está clarísimo los calzoncillos de rayas frente a los calzoncillos de lunares ya hubo otra energía calzoncillera que era rondán que salió también en fotos pero yo creo que la clave aquí es que tenía montada una estructura la estructura era muy fácil el PSOE es un partido muy piramidal los congresos del PP no sé si eran 4.500 los congresos nacionales del PSOE van solo 800 es decir el diputado provincial manda mucho porque vamos yo conozco bien el PP a nadie se le ocurre pedirle un favor a un diputado nacional porque no manda nada en Madrid entre otras cosas pero en el en el en el no porque a lo mejor pero el PSOE igual también a lo mejor luego lo cuenta y bueno pero aparte pero digo lo que te quiero decir es que sí que hay un sistema estructural según lo que he oído esta mañana en la radio era que que una serie de empresarios ponían 5.000 euros que es una pasta para la juerga pues a lo mejor dos o tres pues si eran 15 pues calculando los gastos entre el Ramsés y lo de después pues sería 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 una cantidad bastante importante y entonces bueno pero esa era la parte digamos cutre la parte estructural lo complicado es que esos diputados condicionaban inmediatizaban los concursos que quería ese ese empresario y eso es lo que está investigando a la juez y creo que la juez lo tiene clarísimo pero clarísimo por lo que me ha llegado y ahí no es malversación eso es un cohecho como un castillo y eso sí que y ahí sí que ahí estamos hablando y perdóneme don Luis pregunta seria usted que es abogado y apropiación indebida que tiene todavía una catalogación penal superior no el cohecho es más gordo el cohecho es más gordo el cohecho es más gordo la juega es como si te regalo a ti una caja de bombones bueno bombones o depende un poco de o vino añejo lo que quiero decir es que tiene mucho sentido la acusación porque estamos hablando de diputados que eran muy importantes en sus circunscripciones en sus provincias que condicionaban esta mañana decía el navarro este decía vayamos ahí donde está la rosa gobernando es decir ellos tenían clarísimo donde tenían que atacar y ese diputado que en el PSOE sí que mandan mucho eso sí me consta mandan mucho en sus circunscripciones porque es un partido ya te digo muy estrechito en la cúpula y en las bases también porque quedan pocos otra cosa es como porque tienen todavía tanto apoyo electoral lo cual es inconcebible pero bueno eso es lo de menos o lo de más pero vamos lo que quiero decir que esto parece que es estructural que sí que hay una una trama de corrupción como la de los seres y como como otras que ha tenido el PSOE porque el PSOE cuando el PSOE se estructura la corrupción la estructuran o sea es bastante empresarial no es el Correa ni cuatro pintas por ahí circulando que van cogiendo a alguien y lo secuestran y lo drenan no no esto es estructural esto tiene una pinta de y luego yo lo que siempre digo es que aquí que yo lo que creo que tiene que ser uno de los de los eslogans de campaña es hay que revisar todas las compras del COVID porque lo que hemos visto ha sido escandaloso o sea empresas por todos los lados por todos los lados desde el último avintamiento que no sé qué hacía comprando mascarillas hasta el Estado Nacional y las apropiaciones que había en los aeropuertos aquí se ha disparado contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid pero también acuérdense contra Chimo Puig en Valencia que fue el primero que se ciscó con perdón en el Ministerio de Sanidad y dijo oiga yo voy a China a ver si las encuentro y la sociedad aquella catalana que no tenía ni domicilio que recibió no sé cuánto o cinco millones de euros o quince todo eso hay que mirarlo porque eso es y las incantaciones que se hicieron en los aeropuertos a empresas que sanamente intentaban traer y importar mascarillas y se las incantaban en los aeropuertos se las retenían en los aeropuertos y la revendían que me consta que en algún caso se han revendido y la revendían como vamos a seguir un rato con esto que nos coja minutos don Cristiano desde su experiencia haremos el primer corte dentro de unos minutos y continuaremos un rato más con este asunto ¿cómo lo ves? a ver en primer lugar yo no era gran defensor de las comisiones de investigación más que nada porque muchas comisiones no han servido para nada y básicamente es buscar la foto e intentar que el resultado de la comisión sea el que uno preveía antes de empezar la comisión porque ya tiene prácticamente redactado el reporte que quiere sacar y que quiere llevar a votación de una comisión sin embargo en este caso concreto yendo al término que ha utilizado Luis sobre la parte cutre me parece importante que dentro del congreso los diputados los diputados empiecen a tener voz lo que hemos visto es que los diputados actualmente no pintan absolutamente nada porque todo se pacta en los despachos entre los líderes de los partidos políticos y no hay un debate o sea tienen que llevar allí pues bueno si hay que renovar el consejo general del poder judicial pues van a votar lo que le diga el señor Fejo lo que le diga el señor Sánchez y los diputados no pintan nada los diputados van a las comisiones a votar lo que les dicen desde Génova o desde Ferraz con lo cual el diputado en sí ¿a qué se va a dedicar? esta es la imagen que queremos dar de nuestros diputados que se van a esa parte que hemos llamado la parte cutre a mi parece importante limpiar el nombre de la institución es decir si algo hace el populismo esquemáticamente es atacar a las instituciones y aquí hay una institución clara que es el poder legislativo que es el congreso de los diputados que está siendo continuamente atacados atacados por los partidos políticos por los diputados sin personalidad sin esa conciencia política que he mencionado anteriormente que votan únicamente lo que les diga el jefe para volver a salir en las listas diputados ineptos porque claro aquí nadie revisa el perfil de las personas aquí hoy te voto sobre abolir la prostitución y mañana me voy al prostíbulo de turno señores eso en política debería ser penalizado porque es sinceramente la cámara que nos representa a todos entonces yo creo que el PSOE está siendo víctima de su propia política moralizante esa política que nos dice a todos lo que tenemos que hacer pues bien ellos han votado abolir la prostitución y sin embargo han salido una serie de nombres que parece ser que hay fotos y todos que saldrán en los próximos días de personas que acto seguido después de votar también se van al prostíbulo de al lado a mí me parece preocupante esa parte cutre me parece preocupante todo hecho de corrupción que es una lacra de la política que tenemos que erradicar pero es el el desprestigio de la institución y de la política hasta tal punto que los que nos gusta la política los que hemos estado en política los que hemos defendido ideas políticas y hemos dedicado tiempo a pelear nuestras ideas cuando vemos este tipo de espectáculos pues nos preocupa la imagen que da la política al resto de la sociedad a día de hoy 350 diputados en el congreso de los diputados que sinceramente con tener uno por partido sería suficiente porque no tienen esa conciencia esos pesos pesados esos varones que al final defendían sus ideales y no estaban ahí para pulsar un botón según lo que les diga el jefe y que eran capaces de dimitir y entregar el acta si no estaban convencidos de lo que estaban votando y que peleaban sus ideas dentro de los partidos cada vez quedan menos y eso es lo que es preocupante que la gente no tenga esa vocación política y tenga la vocación de estar agarrada al sillón al sueldo de diputado porque sabe votar muy bien lo que le dicen desde arriba sin rechistar entonces ese es el problema que tienen un montón de diputados en el partido socialista que hacen lo que diga Sánchez ya no tienen ni siquiera pensamiento político ah que pacta con Bildu perfecto hay que explicar que Bildu ya es un partido blanqueado que pacta con los independentistas perfecto es que Sánchez es la mejor solución contra el independentismo o sea es que lo tragan todo tragan todo entonces como ya no hay ni voces discordantes en el partido socialista como los diputados son meros monigotes pues al final te encuentras que los monigotes te salen ranas porque como no tienen nada que hacer pues se van de cena se van de fiestorros y acaban el prostíbulo de al lado entonces eso es lo que hay que ver y hay que depurar responsabilidades y sobre todo esta comisión de investigación igual si tiene sentido para que los diputados laven el nombre de la institución que eso es lo más importante salvar la institución y que el ciudadano vea que tiene un fin esa institución y sirve para algo y se retrate un segundito un minuto un minuto y rápidamente volvemos y continuamos con este asunto Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol el 3 de marzo entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación la alimentación natural todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud aquí en parafarmaciamundonatural.es entre las 7 y media y las 9 y media de la noche no falte te esperamos El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91446000 o también pueden adquirirlo en parafarmaciamundonatural.es Bueno estamos en pleno fragor de la batalla dialéctica vamos a hacer un kitkat vamos a escuchar a Cuca Gamarra después a la ministra portavoz del gobierno y seguimos y seguimos dándoos más datos y dándoos más elementos de juicios dentro de juicio dentro de toda esta basura y de esta corrupción presunta de momento pero que huele cada día peor primero escuchamos a Cuca Gamarra Esto exige explicaciones esto exige una investigación porque lo que se está poniendo en duda es la honorabilidad de los diputados en nuestro país y con eso no se juega es por ello por lo que vamos a registrar en el día de hoy esta comisión de investigación y no hay ningún motivo para que algún partido político no la apoye esto no se puede tapar esto se tiene que investigar y quien tiene que investigarlo principalmente es el congreso de los diputados independientemente de la investigación judicial y las consecuencias penales que pueda tener esta esta trama bueno bueno pues por no torraros con declaraciones porque hoy todo lo que es algo en política ha creído oportuno y conveniente el opinar sobre este tema vamos a escuchar a la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez al término del consejo de ministros bueno en primer lugar y como les decía a sus compañeros en el día de ayer en la sala del consejo de ministros en este caso se ha actuado con prontitud con rotundidad para condenar y reprobar este tipo de actitudes por tanto yo creo que hay que poner en valor la reacción que se ha tenido ante unos hechos que más allá de su calificación jurídica son reprobables en lo que se refiere al compromiso y a la ética en el compromiso y en la responsabilidad pública por tanto absoluto rechazo sin paliativos condena y rotundidad a la hora de enfrentarnos a este tipo de acontecimientos y después también como les trasladaba en el día de ayer a mí no deja de sorprenderme el ánimo del Partido Popular para con estos hechos porque este Partido Popular es el mismo que hace un año se debatía entre la regeneración de su organización o tapar la corrupción y yo les recuerdo que ganó tapar la corrupción y que Feijó llegó en aquel dilema en regeneración o corrupción y se quedó en la corrupción y estos mismos que hoy registran una comisión de investigación son los mismos que antes de ayer compartían mantel con un imputado como es el presidente del Consejo de Ibiza que comparten hoy escaño con una alcaldesa imputada perdón con una alcaldesa que está en los entornos de personas que están siendo imputadas por casos relacionados con el narcotráfico y que tiene que justificar y decirnos a día de hoy de dónde han salido esos 12 millones de euros que no declaró a las Cortes Generales y es el mismo Partido Popular que comparte militancia con un exministro Jorge Fernández Díaz que está imputado por 15 años de prisión por el uso de la administración pública para tapar también la corrupción por tanto el mismo ánimo que muestran ante estos casos me gustaría que mostrasen ante esos casos vigentes hoy y en los que ya digo comparten militancia comparten escaño y comparte mantel el señor Feijón Bueno aparte del ánimo evidente que es lo habitual de esparcer la basura que finura sintáctica y semántica que precisión en los términos doña Isabel Rodríguez desconozco fíjate que tengo buena cabeza para esto y esta se me escapa o se me ha olvidado que está imputado por 15 años está imputado por 15 años letrado eso que es está imputado por 15 años está condenado se los pide el fiscal se los pide está imputado por 15 años Luis Jorge Fernández es bastante serio pero ahí hablamos de otra cosa bueno hablamos de espionaje en otra forma de corrupción de presunto espionaje pero no de que se haya llevado no sé cuantos millones el ventilador no funciona aquí el ventilador Barceló esto siempre y tú más y tú más y lo peor es además dice que atacan a los diputados y ponen el ventilador en marcha es que es una cosa tan ridícula caso mediador si me ha sorprendido que todo el sector de la extrema izquierda Podemos las mujeres de ultra izquierda feminista no te digo las feministas más históricas nadie ha salido ni siquiera en el propio partido socialista han salido en bloque en la acusación directa una cosa repugnante por cierto que está repugnando más además el tema propio de haberte irse de como se dice de irse de putas y tomarse los whiskies o las comidas y tal que el propio delito en sí porque probablemente eso ni siquiera es delito o sea pero causa repugnancia social pública política y probablemente tendrá incluso Luis y Cristiano un coste electoral yo creo que esa es la parte que más repugna desde el punto de vista social pero sin embargo el delito no estaría ahí el delito estaría probablemente lo que decía antes Luis que sería pues el cohecho o la posible malversación que haya habido o la posible connivencia para conseguir contratos públicos que era al final el objetivo de esto porque no se iban de comilonas ni de putas para divertirse o sea como decía por cierto Pachi ayer Pachi López oye se iban a cenar tampoco eso es ningún delito bueno eso no pero conseguir los contratos luego por eso eso sí cenar en grupo y eso es lo que no ha causado repugnancia social o sea la parte la parte que fue en pleno estado de alarma cuando los demás no podrían hacerlo eso sería una falta eso también cabrea a la sociedad sí pero es verdad que encabrita encabrita la sociedad porque claro a más a más aunque tuviera la distancia de seguridad y todo se está llamando más la atención en las copas lo que no sé si luego las copas también con las profesionales tenían también pero no se pusieron desgraciadamente no se pusieron la distancia de seguridad el tema está en que a día de hoy todo lo que va detrás de las copas todavía no está claro es decir todavía no se sabe cuánta cantidad no se sabe la cantidad que se ha podido el cohecho que mencionabas anteriormente no se sabe a cuánto haciende hay gente que está en la cárcel ojo la imputación es muy grave lo que es la estructura de corrupción la estructura es grave pero no se sabe exactamente cuánto estamos hablando el caso de los seres en Andalucía tiene una cifra ya se ha cuantificado a día de hoy sabemos que hay una estructura estamos conociendo el tema es bastante reciente esto en cierto modo puede ser que se alargue hasta las elecciones municipales autonómicas no digo las generales pero es un tema recurrente pero es un tema recurrente ojo además en este discurso de política moralizante que decía anteriormente que pilla al Partido Socialista con la ley del CSI cuestionada que afecta al colectivo femenino y al voto femenino también recientemente con la división del grupo feminista a través de la ley trans en un momento que el Partido Socialista no necesitaba que explotase este tipo de escándalo quiero decir o sea es bastante grave y esto que hemos visto de la ministra portavoz Isabel Rodríguez lo que se le ha visto es muy incómoda se le ha visto muy incómoda teniendo que ejercer un tipo de política que posiblemente quizás no quiera defender que es la política del Itumas o sea una política portavoz que sale a dar unas explicaciones a decir bueno hemos actuado muy rápido pero enseguida ya empieza a decir al Partido Popular a listarles los diferentes casos oiga señora le estamos preguntando por algo del Congreso de los Diputados usted es la portavoz la ministra portavoz denos explicaciones concretas yo no entiendo por ejemplo que el señor Pachi López salga a decir que una comisión de investigación no va a aportar nada o que le importa un periodista determinada información o sea eso no es el tipo de política que se espera o del grupo portavoz del gobierno en el Congreso de los Diputados o sea del grupo parlamentario socialista o del propio gobierno con la portavoz o sea entonces se les ve bastante incómodos con esta situación y yo creo que va a tener una factura y unidas podemos y ya con esto termino la izquierda no está entrando en este tema porque están negociando la salida de la ley del sí y la votación están negociando que va a ocurrir en la manifestación del 8 de marzo y están diciendo al partido socialista nosotros tenemos munición para cargar también contra vosotros pero vamos a llegar a acuerdos en temas que a día de hoy tenemos sobre la mesa y nos vamos ahora mismo a seguir diciendo que es que no queremos hacerle el juego al partido popular pero unidas podemos tiene ahora mismo también al partido socialista agarrado porque querrá que voten lo que ellos quieran en la ley del sí es sí y que digan lo que ellos quieran que digan eso sí te lo compro porque eso sí me parece que es interesante el tema porque yo creo que el partido socialista está intentando arrinconar a Podemos como culpabilizando culpabilizando de los errores que se han cometido a lo largo de la legislatura y creo que quiere cargar todas las tintas sobre Podemos y creo que lo está consiguiendo o sea creo que la estrategia de momento hasta que ha estallado este tema o sea eso sí te lo compro pero fijaos yo que soy muy amigo siempre de las terceras vías y que siempre digo un poco de broma que si volviera otra guerra a mí me fusilarían yo soy el arquetipo perfecto del tío del idiota al que fusilarían desde los dos bandos porque a unos les parezco un fascista y a otros les parezco un tibio pero digo la tercera vía Yolanda Díaz diréis Yolanda Díaz que es a ver vicepresidenta segunda del gobierno vale está en Podemos Manon Tropo de hecho no tiene el carnet de Podemos ella es de Izquierda Unida y bueno pues a ratos las semanas pares es gobierno y las semanas impares es oposición está ahí pergeñando una plataforma que no acaba ahí de salir que se llama Suma que es la que el figura está esperando que se consolide para quitarse ya de encima a los Podemitas porque claro el figura por sí solo sabe que si tiene o le queda alguna posibilidad cada vez menos no pilla y necesita en el espacio que tiene a su izquierda que lo hay y no pequeño y nunca le va a votar a él necesita un recambio ese es Yolanda Díaz que ha hecho Yolanda Díaz esta mañana pues una cosa muy divertida hoy esto de la corrupción está mal nos parece mal no soy partidaria pero aquí todos acumulan décadas con perdón de mierda Yolanda Díaz creo que tienen que ver con una España que genera repulsa tienen que ver con formas de gobierno del viejo bipartidismo que desafectan a la ciudadanía y que deben de ser expulsadas de la democracia de nuestro país por tanto bueno creo que la ciudadanía quiere una gobernanza bueno que administre sus recursos y que desde luego gobierne sin prácticas corruptas por tanto es la vieja forma de gobierno y el viejo bipartidismo una tristeza la verdad que son noticias que empañan en nuestro país y sigo diciendo que miremos al futuro y desde luego trabajemos para formas de gobierno completamente alejadas de estas formas de corrupción A ver Cristiano Brown este rollo regeneracionista mola y tal hasta que llega y dice otra que sintáctica y semánticamente es muy precisa que la ciudadanía quiere una gobernanza que gobierne alguna obviedad más y un poco mejor expresada doña Yolanda y esta no es una yletrada es profesora de derecho al trabajo y tal vale hasta ahí cuay del paraguay como dirían como dirían los chavales pero habla como si fuera sexadora de pollos dices pero si es la vicepresidenta segunda del gobierno de que regeneración me está hablando aquí se juega mientras le traen el cheque con las ganancias al menos ella no es la estrategia de directamente intentar cargar contra el Partido Popular como veíamos anteriormente pero tampoco se la ve cómoda porque saben que están atacando al partido de su coalición de gobierno pero es una experta en saber nadar y guardar la ropa es decir Yolanda Díaz no se quiere manchar en ningún momento pero esa táctica que está utilizando en este mismo momento esa estrategia a largo plazo electoral la va a perjudicar muchísimo porque no quiere mancharse en las elecciones municipales y autonómicas quiere intentar no relacionarse o no llegar a ningún tipo de acuerdo claro con Unidas Podemos hasta después de esas elecciones y se va a encontrar con unas elecciones generales donde no va a tener bases que la apoyen en una campaña electoral va a confiar única y exclusivamente en su marca y en su nombre lo cual es una estrategia bastante nefasta porque la izquierda la va a dar la espalda por ese egoísmo personal ese ego que tiene ahora mismo Yolanda Díaz y que hace que actúe en este tipo de cosas o sea es decir yo voy a decir que esto tal pero no voy a pedir explicaciones al Partido Socialista no le ha pedido ningún tipo de explicaciones no ha dicho oiga voy a pedirle a Pedro Sánchez que me explique qué ha pasado en su partido político o voy a pedir al señor Pachi López que me dé explicaciones aunque no pidan una comisión de investigación pero que diga como ha dicho en otras ocasiones de que va a exigir compromisos por parte al gobierno como ha hecho en otros temas no aquí ha dicho voy a mirar para otro lado porque estamos negociando otras cosas ahora mismo no me quiero manchar en este tema me quiero llevar bien con el Partido Socialista porque es mi aliado porque el Partido Socialista ha elegido a Yolanda Díaz para dar sus próximos pasos y no quiere contar con Unidas Podemos y ahora mismo hay un pique entre la plataforma Sumar y Unidas Podemos que no se está viendo o públicamente no se está significando tanto no se está significando tanto como los piques dentro del seno del gobierno de la coalición de gobierno entonces lo que estamos viendo es una Yolanda Díaz en una estrategia de nadar y guardar la ropa como decía antes yo creo Cristiano que hay algunos perfiles dentro de lo que era el origen de Podemos ahí está Rejón está la propia Yolanda Díaz que yo creo que son peosolizables o sea yo creo que están haciendo carrera política y creo que tienen un perfil para ser asumidos por un partido socialista que le va a hacer falta nutrirse de perfiles parecidos a ese tipo o sea que le que le recuperen el voto de la izquierda y yo creo que tarde o temprano hay perfiles de este tipo como Yolanda Díaz que no los veremos no los veremos no los terminaremos viendo en las izquierdas unidas recicladas tipo Podemos o la CUP o lo que sea ni más España ni más Madrid ni más país sino que los veremos en las filas del partido socialista engrosando listas y yo creo que hay algunos de estos que reúnen ese perfil de haber querido hacer carrera política y son camaleónicos además o sea son capaces de jugar en ese en ese tipo de en ese tipo de liga ahí si veo yo a Rejón y a Yolanda Díaz Luis Asúa dos cuestiones que están conectadas la primera que la jueza volvemos al expediente el expediente es muy importante la jueza ha abierto 15 piezas separadas es decir la jueza tiene 15 piezas separadas es decir que esos 15 tela de la Carmela lo que puede haber ahí entonces esos 15 o 18 diputados generan 15 piezas separadas entonces la jueza lo que está diciendo cada uno con su trama ojo aquí hay 15 cosas 15 comisiones 15 mordidas distintas por eso cuando la gente enfoca a esos 18 diputados ojo que aquí que la imbricación de esa estructura que yo digo que es muy estrechita en el PSOE es muy clara entonces esto tiene mucho recorrido y la segunda cuestión ya la conexión de lo que habláis de Yolanda y demás yo creo que la lectura que ha hecho sobre todo Pablo Iglesias es que esto se acaba esto está liquidado o sea no tiene no tiene mayor pero se le ha ocurrido el solo o le han ayudado bueno yo creo que además está está viéndolo entonces están jugando a medio plazo entonces ¿qué queda? ¿qué va a quedar en España? pues lo que pasa en Francia lo que pasa en Italia lo que va a pasar en el Reino Unido es decir un partido centro izquierda no quiero decir que sea el PP pero un centro izquierda macronizado que va a gobernar mucho una izquierda con muy pocas posibilidades a corto plazo y a medio plazo y ahora el poder pero que si va a ser el referente con un tercio y un partido de derecha muy potente eso es lo que está pasando en Europa y entonces ¿quién va a ser el melenchón entre comillas? lo que se están peleando es quién va a ser el melenchón ¿quién se va a quedar? ¿qué quiere ser él? evidentemente bueno Pablo Iglesias por un lado pero también Holanda porque Errejón yo creo José Luis Errejón 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 ha desaparecido Errejón Errejón pero déjame acabar una cosa Uruguco pero esto vuelve a la tradición maravillosa los que somos yo tenía un profesor de la universidad que decía no 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 pero ahora ya no pero es que ha cambiado es que Europa ha cambiado Europa ya tiene una reta per cápita y está hasta en las narices de la izquierda de esta izquierda que no sirve para nada y que se van de pilinguis entonces de esta izquierda tan corrupta porque es muy corrupta esta izquierda digamos que gobierna pero vamos a lo que quiero decir esto viene de una de una tradición que es la pelea de siempre en la izquierda radical entre los estalinistas y los troxistas los pijos urbanos contra los aguerridos metalúrgicos duros que son Pablo Iglesias que se despellejaban entre ellos estaban los anarquistas que ahora ya no a martillazos no se despejaban no no a este con el piolet con el piolet si me iba a ir de André Unín de despellejarse a con el piolet directamente Pablo Iglesias para mí está amortizado se podría volver como el salvador el héroe pues da una guerra de tres pares de narices en el backstage y con pasta que está financiado lo que le pasó en la comunidad de Madrid cuando se presentó es decir que los que creían en él ya no creen en él gracias Isabel por librar y lo único que va a conseguir es terminar de fragmentar y Rocío y Rocío tiene razón lo único que va a conseguir es terminar de fragmentar la izquierda y fragmentar la izquierda significa yo no digo que lo consiga que lo que va a conseguir es fragmentar la izquierda y que se pase lo mismo que pasó en las elecciones andaluzas es decir la izquierda concurrió con listas separadas en las elecciones andaluzas y tuvieron un pésimo resultado que permitió la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía entonces si ellos se presentan con listas separadas a nivel nacional por la ley por las circunscripciones provinciales por nuestro sistema electoral posiblemente los votos de Unidas Podemos y las plataformas sumar no se conviertan en escaños con lo cual esa fractura de la izquierda perjudica a Pedro Sánchez para volver a ser presidente del gobierno lo que yo sostengo es que cambia completamente la geografía electoral de España va a haber tres partidos tres tres fuerzas le llaman lo que quieras una derecha es muy potente que es lo que pasa en Francia un centro izquierda que aglutina los que les asusta la extrema derecha Vox, PP y PSOE no Vox, PP y la extrema izquierda yo creo que el PSOE tiene una tendencia a desaparecer o a convertirse en otra cosa yo creo que estamos intentando un cierto camino a la vuelta al bipartidismo de PP y Partido Socialista este tipo yo eso lo voy a inviable por la presencia de Vox yo creo que el voto cuando llegue a las elecciones el voto útil va a ser mucha mella nosotros seguimos en un escenario de crisis económica gorda la inflación de Alemania está por encima del 9% hay una crisis en toda Europa tenemos una guerra a las puertas de Europa la sociedad ante el miedo y tras haber probado diferentes fórmulas políticas va a preferir lo malo conocido de un partido socialista y un partido popular vamos a volver hacia el bipartidismo este tipo de emociones de censura como la que se va a debatir en el Congreso temas como el aborto en Castilla y León tal va a perjudicar a otras fuerzas políticas de extremo y al final van a quedar como algo minoritario que con el tiempo va a tender a desaparecer si vuelve un partido socialista fuerte y un partido popular fuerte yo espero que haya pluralidad política porque es lo que me gusta y que se lleguen a acuerdos políticos sin embargo lo que creo es que la sociedad camina otra vez así un bipartidismo que vosotros sabéis más de política que yo a mí me parece a ver yo creo yo creo yo creo volvemos como dice Cristiano yo creo a un bipartidismo porque se ha visto que los partidos que emergen estos de nuevo cuño como pues eso hemos tenido Ciudadanos UPyD que conoce bien Cristiano ha aparecido también Vox Podemos que también está en fase de declive y tal no es fácil sostenerlos en el tiempo o sea volvemos otra vez a un bipartidismo que será pues el de los partidos que sean pero será probablemente un modelo socialdemócrata y otro conservador más o menos ¿qué novedad hay aquí? porque España siempre ha ido con retraso por decir de alguna forma con modelos distintos al resto de los partidos de nuestro entorno europeo de la Unión Europea o de lo que era la Comunidad Económica Europea en el sentido de que no ha habido partidos ni de centro ni de democracia cristiana ni liberales ni liberales porque en España nunca se ha entendido bien qué diablo era eso de liberalismo y siempre reivindico el partido alemán Antietrich Gensel ¿os acordáis? que nunca tenía más de un 5% de los votos pero que fue durante 20 años la bisagra ojalá hubiéramos tenido Gensel aquí porque el Partido Popular ha tenido la vocación la necesidad y la insistencia avasalladora en Panzer Divisionen de ocupar todo el espacio casi desde la izquierda centris o centro izquierda hasta la extrema derecha lo que se llama de extrema derecha venían de UCD que venía del franquismo pero no existía ningún partido de ultraderecha o de extrema derecha en España porque bueno oye ¿por qué no le votan? sería contener ese tipo de burga a mí me parece hasta un favor hacia la nación había los azules en el PP que eran pero sabía tenerlos moderadamente de 10 Eurico ha mencionado a uno que había que oírle que era un personaje de una talla descomunal democracia nacional varias falancias pero había que oírle las cosas que decía pero no han existido con representación y con cargos electos suficientes para tener si ha habido partidos pero no han tenido la representación suficiente ¿y por qué digo eso? porque el Partido Socialista no ha tenido ha tenido la boca mucho más dura que el PP y no le ha importado pactar y lo hemos visto en este gobierno que incluso los ha incrustado en el gobierno o sea ha tenido ministros de Podemos oye que son de extrema izquierda son comunistas y los ha tenido ahí y no le ha pasado nada ha gobernado y ha estado ahí eso el PP no lo hubiera hecho nunca no lo habría hecho ni con Vox ni con UPyD el problema es un poquito el problema nuestro el problema nuestro va un poquito más allá va de madurez de madurez democrática es decir estamos empeñados de que en España parece ser que una gran coalición como hay en otros países no puede ocurrir estamos empeñados en que el PP y el PSOE parece ser que no pueden pactar por nada en este mundo dice Feijó que está dispuesto a apoyar la reforma de la ley de CSI y sale Pachi López a los dos segundos diciendo que ellos van a reformar la ley pero nunca jamás con los votos del Partido Popular eso es una forma correcta en una democracia sólida de gobernar es decir oiga usted quiere hacer una reforma le están ofreciendo votos y por estrategias de comunicación del partido porque el Partido Socialista parece ser que no puede aceptar nunca un voto del Partido Popular usted dice que no teníamos 900 muertos al día en España con la crisis del COVID y fuimos incapaces de tener un gran pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista cuando moría miles de personas en nuestro país es increíble la falta de altura de miras de nuestra política entonces nuestra madurez democrática está a la altura del Betún cuando en los principales partidos de nuestro país cuando tenemos un problema serio entre manos no son capaces de llegar a acuerdo en el pasado si miramos atrás vemos grandes acuerdos antiterroristas que sirvieron para acabar con la banda terrorista de ETA sin embargo es imposible con la política que se hace ahora mismo en España pensar en algo similar claro con Pedro Sánchez pactando con Billo con Pedro Sánchez además aliado de los independentistas no es más fácil mirar hacia el centro político entonces es verdad que el centro tiene un problema en España al final cuando vienen las elecciones todos giran un poquito se moderan y giran al centro político porque todos ahora mismo el PSOE quiere dar la sensación de que es con una gran bandera de España por detrás cuando Ciudadanos estaba con las encuestas favorables esa bandera la ha vuelto a enrollar y ahora cuando está gobernando con Podemos ya no la saca y saca otras banderas eso es más inmoral que irse a tomar copas a Ramsés eso es más inmoral que irse a tomar copas a Ramsés y al final tendremos que es como Groucho Marx tengo estos principios y si no le gustan tengo otros estamos hablando de un hombre que es de una serie de absoluta en sus planteamientos esta decimocuarta legislatura ha sido la más seria que ha tenido el Congreso Español pero vamos nadie se ha contradicho ni ha sido maravillosa es que es de cachondeo nadie se ha salido del guión no no es que no ha habido guión el guión lo marca Ferraz lo marca Geno el guión es de Groucho Marx tú ves las cosas que se han dicho al principio de la legislatura con las que se están acabando incluso la ley del sí es sí os voy a poner un par de vídeos nos quedan unos minutos antes de la publi si no se lo restamos si nos pasamos dos o tres al bloque siguiente un par de vídeos el que te acabo de pasar es que es que llevaba un rato buscándolo pero lo acabo de encontrar y es fenomenal pero antes no os preocupéis bajadlo descargadlo con tranquilidad antes os voy a poner un vídeo claro en las campañas pues hay que hacer estas cosas oye y luego tú no sabes a quién tienes al lado si lo sabes pero vete tú a saber un vídeo es cortito deben de ser 30 segundos de cuando supongo que será pero lo vamos a ver de la última campaña de cuando Tito Sánchez pedía el voto para Tito Berni hoy ver esto hoy o ayer como diría Mariano no deja de tener no deja de tener su gracia ponedme el primer vídeo el que te he pasado hace unos minutos es un hombre raro hola soy Juan Bernardo Fuentes candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro una España de igualdad una España de principios una España de valores cuento contigo vota PSOE por la España que quieres haz que pase que ya hubo cachondeo con aquel lema haz que pase cuanto antes bueno este está bien vais a ver uno vais a ver uno mejor todavía oye hay que citar no sé si es de él yo lo he cogido de una cuenta de Twitter en Twitter hay mucha basura y en fin y trending topics y tendencias hasta esta mierda pero perdón hoy estamos un poquito más sueltos prometo volver al redil es una cuenta arroba de Observer 123 se lo agradezco cito la fuente porque no sé si el vídeo lo ha montado él o lo ha cogido a su vez de otro sitio el vídeo está bien este está bien echadle un vistazo no necesita presentación ya veréis la prostitución los puteros compran la desigualdad y decimos que sin prostitución no hay trata una explotación que hemos llegado a normalizar en nuestro hábito avanzaremos aboliendo la prostitución cuerpos de las mujeres ni se venden ni se compran compañeros y compañeras ¿qué sienten todos ustedes cuando ven los burbeles? perseguir el proxenetismo de mujeres que son efectivamente esclavizadas y prostituidas nosotros tenemos una posición muy clara hay que perseguir a los proxenetas hay que prohibir la prostitución muchas gracias como digo yo a veces cuando coloquialmente envío mensajes de whatsapp a mis amigos Lailo Lailo me tengo que ir un minuto a publicidad pero volvemos enseguida Lailo 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 Gracias por ver el video.